Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Federico García, soy socio del área de consultoría de KPMG y para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo un poco de nuestras experiencias en este gran congreso que ha organizado la Contraloría General de la República, a quienes doy un especial agradecimiento por permitirme participar el día de hoy. Los compañeros de la Contraloría me han pedido hablar del uso de tecnologías en la función pública o en la gestión pública y pues lo primero que debemos hacer es reflexionar un poco sobre el tema de la tecnología en general. Cuando hablamos de tecnología se nos vienen a la cabeza muchísimas cosas. Hoy día en esta era digital en la que nos encontramos, definitivamente pues un día nos acostamos y al día siguiente nos despertamos y hay una nueva tecnología a la que podemos echar mano para la mejora de procesos en nuestras organizaciones y creo que lo primero que debemos pensar es para qué vamos a usar la tecnología. Es decir, no deberíamos de embarcarnos en un proyecto de implementación tecnológica sin antes tener claro cuál es la estrategia detrás de la implementación de esta tecnología. Así que pues con esto lo que he procurado es hacer un agrupamiento de diferentes tipos de tecnología para ir comentando sobre los diferentes usos que le podemos dar a estas tecnologías. Con esto pues quisiera empezar diciendo pues en estos grandes grupos de tecnología que podemos implementar en nuestras organizaciones que tenemos el concepto de Connected Enterprise que ahorita más adelante voy a explicar más a profundidad, pero es lo que antes conocíamos como los famosos ERPs, ¿verdad? Que nos permiten de alguna manera mejorar la transaccionalidad de las empresas. El otro gran grupo de tecnología que tenemos hoy día es las herramientas tecnológicas que nos permiten mejorar los procesos de gobernanza, de cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas internas, etcétera, que algunos de estos habilitadores tecnológicos ya están conectados con los ERPs, algunos muy específicos a las funcionalidades del ERP, pero también tenemos otras herramientas que nos permiten de alguna manera administrar estos procesos de cumplimiento, gestión de riesgos, gobernanza, etcétera, que no necesariamente están conectados a los ERPs. Entonces por eso lo ubiqué en otra gran categoría que ahorita más adelante voy a mencionar más a detalle. Y tenemos otro grupo, otro gran grupo de tecnologías que es lo que utilizamos para la analítica de datos. Y básicamente aquí lo que andamos buscando son herramientas que nos permitan analizar altos volúmenes de datos para un fin específico. Pueden ser identificar transacciones inusuales o irregulares, puede ser observar el comportamiento de nuestros clientes a través de las transacciones que hacen con nuestra organización, puede ser la implementación de modelos predictivos de cómo se esperaría que se comporten algunas poblaciones. En fin, todo lo que tiene que ver con análisis masivo de datos para toma de decisiones. Y ahorita vamos a ver más a detalle qué significa esto. Y por último, el otro gran grupo de tecnologías es el de inteligencia artificial, que hoy día está muy de moda. Que debemos entender, bueno, en qué consiste la inteligencia artificial o las herramientas que tenemos de inteligencia artificial para la mejora de los procesos organizacionales. Y aquí podemos tener tantos colores como sabores querramos y una vez más lo que debe privar aquí es la estrategia, ¿verdad? Qué es lo que quiere la organización mejorar o cuáles son sus necesidades para ver cuál de la tecnología disponible se adapta mejor a esas necesidades. De manera que hagamos un uso adecuado de los recursos, en el caso de ustedes, pues de recursos públicos. Haciendo, pues, doble clic en cada uno de estos y moviéndonos al concepto de Connected Enterprise, como les decía, esto pues nace desde el concepto original de los ERPs, en donde los ERPs históricamente lo que nos permiten es conectar los diferentes procesos de la organización, pero casi que desde el punto de vista transaccional. Mira, entonces ahí que tenemos aquellas funciones de finanzas, la función de tesorería, la función de compras, la función de ventas, etcétera, en un mismo sistema de información. ¿Qué es lo que andamos buscando ahora? Ahora andamos buscando tener una compañía más conectada, de manera tal que no solamente nos enfoquemos en el procesamiento de transacciones o en la automatización, de transacciones específicas, sino en la integración punta a punta de la organización en un mismo ambiente tecnológico. Entonces ya vemos organizaciones que a través de estos habilitadores tecnológicos, pues ya están conectando, por ejemplo, el centro de contacto con el ERP o están conectando la gestión de contenidos con el ERP, la plataforma de mercadeo al ERP y así sucesivamente. De manera que, por ejemplo, y solamente para citar uno, si tenemos, por ejemplo, una queja de un cliente, el ERP o el sistema nos va a permitir mapear la queja del cliente con productos específicos, con canales de distribución específicos, nos va a permitir tener esa información para hacer un diseño de un plan de mercadeo y entre otras cosas, solo por mencionar alguna. De manera que, como vemos aquí, ya pasamos un poco más allá de lo que es el ERP tradicional y lo vamos a ir conectando con las diferentes relaciones que tiene la organización, ya sea clientes, ya sea proveedores o en los procesos tradicionales de negocio, como tesorería, planillas, presupuestación, etcétera. Entonces ya con esto, lo que les quiero decir es que tenemos a nuestra disposición herramientas tecnológicas que nos permiten tener una institución más conectada, de punta a punta, no solo a través de o a nivel de transacciones, sino más bien que nos permita conectar con los diferentes participantes que tenemos en una organización. Ya les digo, pueden ser desde los proveedores, la cadena de suministros, hasta nuestros clientes y la manera en cómo nos estamos relacionando con ellos. Hay otros elementos que se pueden conectar a estos habilitadores tecnológicos, como son precisamente la visualización de datos en tiempo real de nuestras transacciones para la toma de decisiones. De manera que no tengamos que implementar herramientas adicionales de visualización, sino que ya están integrados en tiempo real con nuestro sistema transaccional. Algunas tecnologías que vamos a ver más adelante, por ejemplo de inteligencia artificial, ya se pueden ir conectando también a estos ERPs, de manera que no son sistemas aislados, sino que precisamente lo que buscamos es ir conectando las diferentes tecnologías disponibles a nuestro sistema de ERP central. Y eso es lo que conocemos como Connected Enterprise. Digamos que el otro gran grupo de tecnologías es el de herramientas GRC, que lo que andamos buscando con estas herramientas es la mejora en la gestión de la gobernanza, la gestión de riesgos, controles, cumplimiento, etc. Ya encontramos en el mercado algunas herramientas de GRC integradas a los ERPs. Sin embargo, como les decía anteriormente, algunas de estas herramientas están diseñadas para el control de las funcionalidades específicas de los ERPs. Tenemos otras herramientas en el mercado que nos permiten hacer una gestión integral de la gobernanza, el cumplimiento de políticas, los riesgos, controles, etc. de una organización. ¿Qué es lo que nos permite este tipo de herramientas? Integrar las funciones de la primera, la segunda, la tercera línea de defensa y que todas puedan hablar el mismo idioma. Voy a poner un ejemplo. En caso, por ejemplo, de que la primera línea de defensa identifique algún riesgo en alguno de los procesos clave del negocio, el área de riesgos, si es que existiese, una segunda línea de defensa pueda tomar esa información desde una única fuente de información o una única fuente de la verdad, que sería la información que está contenida en el sistema de GRC y que pueda utilizar esa información para monitorear el comportamiento de este riesgo e informar a los órganos de gobernanza. Y por su parte, auditoría interna, que es la llamada a hacer pruebas periódicas de control sobre ese riesgo, puede alimentar esta herramienta con los resultados de sus pruebas. De manera entonces que, desde la primera línea que tenemos identificado el riesgo, le podemos dar trazabilidad a ese riesgo en las diferentes líneas de defensa. Entonces, lo que buscamos con esto es tener una única fuente de la verdad en cuanto a gobernanza, riesgos y cumplimiento. Y en esto, en estas herramientas, para seguir ejemplificando un poco los usos posibles de estas herramientas, podemos tener desde cumplimiento, podemos tener riesgos de TI, podemos tener toda la gestión de continuidad del negocio, de seguridad de la información, podemos tener la gestión de terceras partes para la administración de los riesgos de terceros, llámese proveedores o algunos clientes. Tenemos la gestión de incidencias, la gestión de denuncias, investigaciones dentro de la misma plataforma. Podemos tener todo el proceso de identificación y valoración de riesgos. Y podemos tener administrada en la misma plataforma toda la función de auditoria interna, toda la función de control interno. Y como les decía anteriormente, podemos tener en un mismo ambiente tecnológico o en una misma plataforma tecnológica, todas las funciones de gobernanza, riesgos, cumplimiento, control interno. Estas herramientas nos permiten tener algunas funcionalidades como las declaraciones periódicas de cumplimiento del control interno, de manera que la primera línea de defensa puede darnos información recurrente de que efectivamente esos son los riesgos que administran, que efectivamente esos son los controles con los que cuentan y dar confort a las siguientes líneas de defensa sobre lo que han identificado a nivel de sus procesos. Entonces, como ven, aquí tenemos otro gran grupo de tecnología al que podemos echar mano para la mejora de procesos organizacionales, que algunos, como les digo, pueden estar vinculados con las herramientas de ERP que mencionamos anteriormente o pueden tener una funcionalidad independiente y separada sin ningún problema. Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente grupo de tecnologías al que podemos echar mano cuando entramos en estos procesos de implementación de nuevas tecnologías? El siguiente grupo es la analítica de datos y básicamente lo que queremos con estas herramientas de analítica de datos es tomar información, que puede ser información estructurada o no estructurada, que sean de altos volúmenes de información, de manera que la podamos procesar para toma de decisiones. Y estas decisiones pueden ser desde la identificación de transacciones inusuales, el comportamiento de nuestros clientes, el comportamiento de compras hacia nuestros proveedores, el comportamiento de inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podríamos aplicar analítica de datos para la gestión de consultas y de quejas de nuestro canal de servicio al cliente, por ejemplo, entre otras cosas. En términos generales, lo que queremos es analizar altos volúmenes de datos y transformarlos para una toma de decisiones más efectiva, más asertiva. Y en esto tenemos diferentes tipos de análisis que podemos utilizar o que podemos desarrollar con estas tecnologías. El primero son análisis descriptivos, que lo que busca es explicar qué fue lo que pasó en este grupo de transacciones que estamos analizando. El segundo tipo de análisis es un análisis de diagnóstico, que lo que busca es decir qué fue, perdón, no qué fue lo que pasó, sino por qué pasó esto. Y es lo que conocemos como análisis de diagnóstico. Y análisis predictivos, lo que nos permite establecer es qué podría eventualmente pasar tomando de base la historia o el comportamiento de estas transacciones. Y un poquito más hacia adelante o moviéndose en usos más sofisticados, están los análisis prescriptivos, que lo que nos permiten y con diferentes modelos es determinar qué deberíamos hacer para que la situación que estamos previendo no ocurra. Y entonces aquí lo que andamos buscando no es solamente analizar la historia, que son los análisis descriptivos, definir por qué fue que pasó lo que pasó, o los predictivos, qué puede pasar, sino los prescriptivos, qué podemos hacer para cambiar esa tendencia. En términos generales, esto es lo que podemos encontrar en estas tecnologías de Data Analytics, que justamente, como su nombre indica, tiene dos componentes. El primer componente es datos, que debemos entender cuáles son los datos a los que vamos a echar mano para desarrollar nuestros análisis. Y el segundo componente es justamente el componente tecnológico de Analytics, que lo que nos permite es tener una herramienta lo suficientemente robusta para hacer nuestros análisis de datos casi que en tiempo real. Entonces necesitamos herramientas con suficiente poder de análisis para llegar a nuestras conclusiones y que no sean análisis que tomen muchísimo tiempo hasta llegar a los resultados esperados. Y el último grupo de tecnologías al que podemos echar mano y revisar cuando estamos en estos proyectos de innovación o de implementación de habilitadores tecnológicos, pues son los que conocemos como la inteligencia artificial. Y en este grupo de tecnologías lo que andamos buscando es cambiar aquellas tareas que requieran alguna intervención humana por el uso de una tecnología. Y básicamente, aquí tenemos múltiples opciones, colores y sabores, como les decía, y tenemos desde lo que se conoce como Optical Character Recognition, que básicamente son herramientas que nos permiten de cualquier imagen o de cualquier foto identificar cuáles son los caracteres que utilizamos en nuestro alfabeto y convertirlos a texto. Por ejemplo, esa es una de las tecnologías que vemos con mayor utilización en temas de inteligencia artificial. Tenemos la automatización de procesos, y eso es lo que conocemos como los RPAs, por ejemplo, que es el Robotic Process Automation, que lo que andamos buscando es sustituir actividades que en algún momento ejecutaría un humano, en un sistema, por ejemplo, por una herramienta que ejecute esas mismas tareas. Y lo que andamos buscando es la automatización de estas tareas en justamente un robot, que básicamente sería la programación de un sistema para que ejecute esas mismas tareas. Tenemos otras tecnologías, como por ejemplo el reconocimiento de voz, tenemos el reconocimiento facial, el reconocimiento de imágenes, que todas estas tecnologías las podemos utilizar para la mejora de procesos, siempre y cuando pensemos en primero la estrategia de qué es lo que queremos lograr, para después ver cuáles son estas herramientas que nos permite lograr esa mejora de ese proceso o atacar la necesidad que tenemos. ¿Cuáles son los usos que hemos visto en inteligencia artificial? Bueno, son múltiples usos. Para darles un ejemplo, podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer análisis de contratos que tengamos impresos y ver estos contratos que tenemos impresos en vigencia, si cumplen, por ejemplo, con los términos estándar aprobados por nuestra área legal y si ese contrato pasa o no esos estándares de nuestra área legal y en qué grado de cumplimiento están con ese estándar legal en cuestión de segundos. Es una tarea que para un humano puede tomar cierto tiempo, una herramienta de estas la puede procesar en segundos. Entonces, para altos volúmenes de contratos, por ejemplo, podemos utilizar esta tecnología. Definitivamente, el reconocimiento facial ya lo hemos visto funcionando en muchas organizaciones, en los apps de interacción con clientes, pues ya lo hemos visto, para el acceso a sistemas, tenemos reconocimiento de imágenes, que lo hemos visto mucho para la gestión y control de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí es cuáles son las herramientas de las que podemos echar mano y que nos pueda ayudar al mejoramiento de los procesos. Como les decía al inicio, en mi opinión, lo que debe privar es precisamente buscar cuál es la estrategia que perseguimos para después ir a buscar cuáles son las tecnologías que nos permiten implementar esa estrategia y no hacerlo al revés, que es lo que hemos visto en algunas organizaciones, que nos embarcamos a implementar tecnología sin tener claro el norte. Y ahí es donde empiezan los problemas. Muchísimas gracias por su atención y estamos, como siempre, para hacer brilles. Muchísimas gracias.